¿Qué estás espiando en mi casa? No estoy espiando nada, estoy buscando insectos Ah sí, pues a buscar porquerías a otra parte Úsale, úsale, úsale ¡Otro insecto! Yo por lo menos para nada, pero no quiero que a tus insectos les guste mucho esta limonada No es limonada, es gasolina ¡Mamá! ¿No sabes cuál es el burro? ¡Aquí estoy! ¡Pero! Toma el chavo, tu botella que dejaste ya jugar en el patio ¡Ya! ¡No, no! ¡Oye! ¿No sales a jugar? ¡No! ¡Oh, pues qué chocante! ¡Buenas tardes, don Ramón! ¡Mire lo que le traje! ¡Aquí hay una caja de puros! Sí, y de buena marca Mmm, esto es mejor para quitar el mal sabor que me dejaron los insectos en la boca A ver, chavo, pásame unos cerillos de ese cajón, por favor ¡Sí! Y a propósito, chavo, ¿con qué dices que matabas a los insectos? ¡Con la gasolina! ¡Mmm! ¡Por eso vamos a necesitar a los bomberos!